Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar una técnica no muy común de ver para cortar el cabello exactamente recto. Es súper sencilla, es solo que es un poquito rara. Anteriormente había ido a unas estéticas y no me lo dejaban como yo quería, lo dejaban ovalado o me lo cortaban de más y decidí averiguármelas de alguna manera y esta fue la manera más sencilla que encontré para hacerme el corte recto. Estas son capas que tenía anteriormente, así que solo las voy a dejar crecer y corté lo que son las puntas. Me ha tocado ver que la mayoría de las personas hace la técnica de agarrarse como una colita aquí y cortarlo, lo que no me parece muy conveniente porque esto hace tensión al cabello y hace elevación, entonces hace como una curva así atrás y pues no es el punto. Sin más que decir, los invito a continuar viendo el video. Empiezo con la cabeza recta dividiendo el cabello con una partición central desde la frente hasta la nuca y desde una oreja hasta la otra. Quedará algo así. Después hago la primera partición, lo que será la guía de largo. Me paro frente al espejo y me inclino hacia un lado, manteniendo siempre la cabeza recta con la barbilla hacia enfrente. Aseguro de que el cabello quede recto y con caída natural. Cepillo bien el cabello tomando la sección sin hacer ningún tipo de presión, elevación o tensión y comienzo a cortar del centro hacia afuera. Ahora tomo un pequeño mechón del cabello que acabo de cortar y lo paso al otro lado para guiarme de largo y corto la sección del lado izquierdo. Ahora vuelvo al lado derecho y bajo la siguiente sección, la cepillo bien y guiándome con el cabello de abajo la corto y continúo haciendo lo mismo con el resto del cabello del lado derecho. En la parte de arriba lo tengo un poco más corto así que lo bajo todo y cepillándolo con la distribución natural, o sea como si cayera naturalmente, lo corto sin hacer ningún tipo de presión o tensión y hago lo mismo del otro lado. Si tienes el cabello ondulado o rizado trata de que entre más vayas avanzando con las secciones de arriba las vayas dejando un poquito más largas casi sin tocar el cabello a la hora de cortarlo porque una vez seco éste se va a subir. ¡Gracias! Ya que corté la parte de atrás me aseguro de que no haya ningún cabellito sin cortar o algún desnivel y paso a los laterales siguiendo con el mismo orden de las particiones horizontales. Tomo el cabello de atrás como guía y al llegar al área de la oreja me aseguro de que el cabello esté bien cepillado y con una caída natural, lo corto sin jalarlo ni elevarlo. Si llego a hacer tensión éste quedará con un desnivel ya que se seque o cuando lo traigas suelto. La parte de enfrente la tengo mucho más corta que la de atrás así que es muy poco lo que tengo que cortar. Al final tomo cabellos de ambos lados para llevarlos hacia enfrente y comprobar la simetría. ¡Y listo! Ahora lo alacio para ver el resultado final. La verdad es que a mí me encantó, estoy fascinada. Espero que a ustedes también les haya gustado y si lo ponen en práctica no olviden dejarme en los comentarios su experiencia a ver qué tal les fue. Muchas gracias por ver el video, los invito a darle like y a suscribirse si aún no lo han hecho y nos vemos en la próxima. ¡Bye!